Hola, hoy les voy a estar hablando de las cosas que no debemos de comer ni en nuestros desayunos, ni en nuestras cenas, así que quédate ahí Hola, bienvenidos a una nueva semana, bienvenidos a un nuevo blog de FitCut para Vida de Nosotros gracias por el apoyo que me han dado en todos estos blogs gracias por darle like, gracias por compartir, todas esas cositas hoy vamos a tener una sorpresita bien chévere, así que quédate ahí para que al final te enteres ¿De qué vamos a estar hablando en este blog para esta semana? vamos a estar hablando de qué no debemos de comer, o sea, tenemos que eliminar eso por completo sacar todo lo que tenemos en nuestra cocina que no vamos a usar de hoy en adelante así que acomódese, búsquese, subí la metita y apuntar las cosas que le hay comenzamos para el desayuno para el desayuno, ¿qué no debemos de desayunar? cereal cereal, cero cereal mi gente, lo que es con flake de ninguno no recomendamos cereal si es bien fácil, es menos nada, leche, con flake, nos fuimos, desayunamos, nos fuimos no, no lo recomendamos mi gente, para nada si recomiendo el cereal y si recomiendo la avena los embutidos, ¿a qué me refiero a los embutidos? son todas las cosas que están enlatadas no salchicha no hot dog no jamonilla, jamonilla esas cosas no debemos de desayunar porque mucho sodio nos aumenta el colesterol no es saludable mucho químico mucho dulce azúcares o sea, nada de eso leche con chocolate para nada cuando voy a desayunar leche con chocolate no, no le demos eso a nuestros hijos y tampoco nosotros desayunemos eso para nada otra cosa que sí jugos artificiales supuestamente dicen 100% jugo nada añadido pero si buscamos para atrás tiene añadido o sea, que no jugos naturales lo que dicen por ahí jugos naturales jugo verde es una buena opción para eso y después le vamos a ir poquito a poco dándole más ideas para que tengan cambien los jugos por otras cositas chéveres naturales otras cositas que no debemos de usar para el desayuno de hacer son los yogur por favor si vamos a usar yogur que sean sin azúcar vamos a evitar el azúcar tan temprano pan es dulce no, pan es dulce cero, cero, cero no queremos nada de dulce en la mañana vamos a evitar eso la comida frita la comida frita me refiero las empanadillas o los pastelillos como le llaman algunos no vamos a hacerlo algo pues estamos en una fiesta dieron pastelito vamos a comernos uno pero no lo hagamos siempre mi gente no, no recomiendo las empanadillas o los emparedados como le diga ¿verdad? nada de eso recomiendo los vasos de fruta los vasos de fruta me refiero a estos vasitos así de grandes que le echan muchas frutitas que son como 8 onzas de fruta le echan granola le echan miel y yogur no mucha 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 azúcar no lo recomiendo este demasiado azúcar si podemos tener una frutita pero no tanta en tanta porción o sea con una taza de fruta es lo ideal y ahí tienes lo que necesitas pero no lo recomendamos que sea así como tal en un vaso tan grande que tenga granola que tenga miel y que tenga también el yogur así que esas cositas no las recomendamos ok ahora vamos a hablar de las cosas que no debemos de cenar las cosas que para nada o sea no número uno no cereal mi gente hay muchas personas que cenan cereal cenan en un conflate este porque no les da tiempo es algo más liviano no 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 y no o sea no cereal no no este conflate si les recomiendo una avena si una avena se la pueden se la pueden cenar este pero entonces la avena que sea no instantánea y no de cajita o sea no de sobrecito porque esas si son tienen endulzantes y todas esas cosas esas no queremos otra cosita no este para preparar la avena vamos a usar un cuarto de taza que eso cuando le echamos la leche de almendras se va a convertir en media taza que es media taza es lo que vamos a comernos si es una avena para para la cena no recomendamos embutidos igual que el desayuno que son hot dogs salchichas amonillas cosas enlatadas no por lo mismo nos aumenta el colesterol grasa saturada no queremos grasa también no dulces de panadería para nada un quesito no llegaste no por favor no haga eso ok así que no dulces de panadería es como si estuviéramos cenando un postre para nada verdad que no no queremos azúcar eso nos sube la glucosa y ese azúcar se convierte en grasa porque ya estamos en la cena y más si nos vamos a acostar a dormir después de eso o sea no lo recomiendo no dulces de panadería como les dije no embutidos las pastas me han preguntado mucho si puedo cenar pasta si puedes cenar pastas todo depende o sea todo que sea moderado una taza de pasta nada más si vamos a un restaurante pues si podemos pedir una pasta pero entonces por favor que sea una porción sabes que cuando vamos a un restaurante no se ven estas pastas bien espectaculares bien bellas así de montones no mi gente solamente una taza y si te lo puedes cenar no carne de res no les recomiendo para nada carne de res en la cena si lo pueden hacer en el almuerzo pero que no que no sea muy muy seguido o sea vamos a usarlo no más de dos veces en la semana usamos el pollo sea limpio que no tenga grasa usamos el pescadito para las cenas esas son las cositas más que no debemos usar en la en la cena ya les dije por qué que no nos ayuda si nosotros queremos tener una vida saludable si queremos comer bien si queremos bajar de peso tenemos que seguir todas estas cositas que no nos están ayudando a veces decimos como que ay yo estoy haciendo esto yo estoy haciendo dieta y no repajo pero hay que ver que estás comiendo quizás estás comiendo dulce y como te estoy diciendo estás comiendo azúcares y eso se convierte en grasa o sea que no queremos nada de eso otra cosa hay muchas personas que cenan no pueden cenar temprano ¿verdad? se hagan más tarde y se acuestan a dormir no mi gente no les recomiendo eso les recomiendo que pues si usted come comió chévere espere dos horitas y entonces se vaya a descansar no recomiendo que coma y se vaya a acostar o sea cero eso no lo debemos de hacer le hemos hablado de los blogs pasados de todas las cositas que pueden hacer en sus desayunos y este blog era lo que no de hoy en adelante usted cuando vaya a hacer compra usted sabe que por la parte de embutidos no va a pasar por la parte de los desayunos no va a coger con flay nos encanta pero no debemos este no dulcecitos de panadería para nuestra cena no donitas ni para nuestros desayunos no donitas no quesitos no dulces nada vamos a eliminar los dulces en nuestra dieta en nuestra comida y a todos a ver que vas a ver cómo nos va a funcionar eso y cómo vamos a bajar de peso les había dicho que si veían tenía una sorpresita y tan sencillo ustedes saben que yo tengo un negocio de comida se llama así mismo Fit Cook como nuestro blog nosotros nos dedicamos a hacer comidas a hacer desayunos a hacer postres bien tengo un regalito para ustedes si usted vio mi blog hasta lo último hasta el final completo usted me va a enviar un mensaje mixta en Facebook o en Fit Cook en la página de Fit Cook y nos va a decir de qué hablamos en este blog como sencillo decir no pues mixta hablaste de esto no debemos de usar en los desayunos o esto no debemos de usar en la cena y si usted es un cliente nuevo y quiere de nuestras comidas tiene un 10% en su primera compra si es un cliente ya de nosotros pues sabe que usted va a hacer lo mismo nos va a enviar un mensaje nos va a decir de qué hablamos en este blog y va a tener un regalito en su compra así que ya saben gracias por el apoyo siempre acuérdese suscribirse en la página de YouTube vida de nosotros así corridito para que vean mis blogs y los blogs de los otros compañeros que están súper excelentes esos blogs y por supuesto cada vez que vean un videito le dan like y compartan quiero darle las gracias mira me trajeron estas pantallitas mi hija me las hizo son en hilo así que si estás interesada en estas pantallitas las hacemos en todos los colores si estás interesado en unas pantallitas así mira son hechas a mano ya saben que te puedes comunicar conmigo y hacemos entrega a todos lados gracias gracias por el apoyo tengan una excelente semana y hoy domingo feliz día de Pascua feliz día de Resurrección y pásenla bonito coman saludable y sean parte de nosotros sean parte de Fit Good y acuérdense de comer saludable y organizarnos en la semana para que tengamos una excelente semana y podamos comer bien así que se me cuidan cuídense y Gracias por ver el video.